Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Quiero compartir con ustedes el resumen de las actividades realizadas en el Senado de la República estos días. Y también espero, a través de estos videos, compartir con ustedes la emoción, la pasión del trabajo que hacemos y que desempeño con mucho cariño para todos ustedes. El Senado de la República y el trabajo legislativo es una gran oportunidad, primero para hacer el bien y después para aprender. Muchas gracias por darme la oportunidad de servirles y de aprender tanto. Esta semana votamos una ley muy importante, de la que si ustedes me permiten voy a grabar un video aparte para explicarlos de manera más amplia. La famosa ley Olimpia, que es la ley que sanciona la violencia en contra de nosotras las mujeres cometida por medios digitales y a través de medios de comunicación. También aprobamos la ley para que sea detectado a tiempo el cáncer en nuestros niños, niñas y adolescentes. En México, la mayor parte de nuestros enfermitos de cáncer ve limitadas posibilidades de sobrevivir por los diagnósticos tardíos. Esta ley que aprobamos el día de ayer y que le proveerá de recursos suficientes seguramente estará fortaleciendo este aspecto en nuestro sistema de salud que es tan necesario. Detectar a tiempo y de manera oportuna el cáncer en nuestros niños y niñas. También aprobamos modificaciones a la ley general de niñas, niños y adolescentes en torno a impulsar valores, principios, actividades sociales, educativas y culturales para crear métodos de conciencia social hacia la paz. Estamos generando infancias muy violentas, la desintegración familiar, los vicios, la sociedad que nos acosa con estos medios de comunicación que hoy tenemos en los juegos que llegan a los niños a través de sus teléfonos celulares, el bullying que viven los niños en las escuelas. Estamos generando una cultura de violencia. Tenemos que detenerlo y tenemos que generar cultura de la paz a través de los medios de comunicación, a través de los videojuegos que nuestros niños juegan, a través de las escuelas y por supuesto de las actividades culturales y sociales que impulsan los gobiernos en nuestras comunidades y pueblos. Finalmente aprobamos un acuerdo, el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo internacional para proteger la vida de los defensores del medio ambiente y también para proveerle a la sociedad la garantía del derecho a la información sobre todos los temas ambientales y el ejercicio pleno de su participación para involucrarse en la solución de estos problemas tan graves. Esto y mucho más legislamos esta semana. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y a que sigamos compartiendo con ustedes este trabajo tan intenso. Un abrazo mi querido pueblo y por favor cuídense mucho.